A 25 años del final de la TV Ataca, Mario Pergolini habló con Teleshow sobre aquella idea innovadora que lo hizo popular en la pantalla chica y que aún es recordada por los televidentes. Fue una idea de primer programa de cable que se nos ocurrió a Diego Gebel, Caíto Lorenzo y a mí. Era ver si podíamos hacer cosas con la tecnología existente, contó el director artístico de Vorterix. Fue en el ciclo que comenzaron a aplicar nuevas tecnologías, de ahí usamos el Croma y el W Hiper para hacer una charla conmigo mismo, Lini Pergo, en donde hasta logramos pasarnos un vaso de agua. Mario Pergolini y su doble, Lini Pergo con una escenografía descontracturada, como él mismo la recordó, el conductor describe el ciclo como, el germen de cuatro cabezas, y siguió, fue uno de los primeros programas de América. Ahí debutó, Alejandro, esto es él en la dirección, fue donde creció Pretinelli. Claudio, Vilarruel como productor, comenzaron, Leo, Fernández y Juan Dí Natalle como mobileros, Freddy Villarreal, José María Listorti, Pachu, Peña, Pablo, Granados. Le armé las inferiores. También estaba en la producción Andy Kuznetsov. Éramos muy kikos, yo tenía 24 años y venía de hacer en Telerock and Pop y una experiencia corta en cable a tierra de PPL y a Chef. Ya me iba súper bien en radio. Fue una buena época, muy loca, muy creativa, de pruebas tecnológicas, de contenidos y también me puso en un lugar que nunca volvió a ser nada igual para mí, agregó. ¿Cómo recuerda el mítico programa? A veces con alegría, pero la mayoría de las veces con mucho dolor de cabeza. Estábamos a mil. ¡Gracias!